En México, solo el 10% de los casos de cáncer de mama son detectados con un tumor de menos de 2 centímetros en etapa 1. La mayor parte de los casos son descubiertos hasta la tercera etapa, en donde las posibilidades de recuperación total son apenas de un 35%. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, con un nuevo diagnóstico cada 30 segundos, lo que significa 1.38 millones de casos nuevos y 458 mil decesos por esta causa, siendo el tipo de cáncer de mayor incidencia entre las mujeres a nivel mundial. En México, es la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59 años, siendo el tipo de cáncer con mayor incidencia. El Estado de Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en mortalidad por este. El 19 de octubre es la fecha que propone la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Notimex.